Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, segundo grado de secundaria, semana 15, día 4, matemática. Resolvemos diversas situaciones calculando áreas de figuras planas y circulares. Situación 1. César comenta que su papá está interesado en invertir sus ahorros para comprar un terreno o vivienda. En estos tiempos de cuarentena, su padre ha aprendido a comunicarse más por medio de las redes sociales y justamente a través del WhatsApp, un amigo le envió una imagen del terreno de una vivienda en venta. Su padre le mostró la imagen y quiere que lo ayude a realizar diversos cálculos. Tenemos la imagen. A partir de la situación, responde. 1. ¿Cuál es el perímetro de todo el terreno? 2. ¿Cuál es el área que corresponde a la vivienda? Resolución. Nos piden encontrar o calcular el perímetro del terreno y el área de la vivienda. Tengo como datos las dimensiones del dibujo. Como se observa, completo las dimensiones del contorno del dibujo para calcular el perímetro. El jardín mide de largo en la parte inferior 40 metros. Por tanto, la parte superior también debe medir 40 metros. El terreno en la parte superior de largo mide 40 metros más 14 metros. Es igual a 54 metros. Por tanto, el largo de la parte inferior también debe ser 54 metros. El ancho de la vivienda en la parte inferior con el área del jardín mide 20 metros. Por tanto, al lado izquierdo también debe medir 20 metros. No se sabe cuánto mide el ancho del jardín. Representamos con A. Aquí al lado derecho también representamos con A. Para facilitar el trabajo del cálculo del perímetro del terreno, primero trabajamos calculando el ancho del jardín, es decir, el valor de A. El área del jardín, como es un rectángulo, es igual a base por altura. Reemplazando los valores. El área es igual a 640 metros cuadrados. La base mide 40 metros. Y la altura, A metros. La incógnita es A. 40 metros por propiedad matemática va dividiendo al primer miembro. Se tiene 640 metros cuadrados entre 40 metros. Simplificamos un cero en el numerador, un cero en el denominador. Metros cuadrados entre metros nos da solamente metros. 64 entre 4 es igual a 16. A es igual a 16 metros. Reemplazamos este valor en la imagen o plano. A es igual a 16 metros. Al otro lado también, A es igual a 16 metros. Ahora calculo el perímetro. Sumamos los lados del terreno, es decir, el control. Perímetro es igual a 40 metros, más 14 metros, más 16 metros, más 20 metros, más 54 metros, más 20 metros, más 16 metros. Sumando nos da como resultado, perímetro igual a 180 metros. Respondemos a la pregunta 1. ¿Cuál es el perímetro de todo el terreno? Respuesta. El perímetro del terreno es 180 metros. Ahora calculo el área de la vivienda, primero calculo el área total del terreno y resto el área del jardín. El área de la vivienda es igual al área total menos el área del jardín. Calculamos el área total. El área total, como el terreno es un rectángulo, es igual a base por altura. Reemplazando los valores, la base mide 54 metros y la altura, 20 más 16, 36 metros. Multiplicando 54 metros por 36 metros nos da área total igual a 1944 metros cuadrados. Para calcular el área de la vivienda, reemplazamos los datos que tenemos. El área total es igual a 1944 metros cuadrados menos el área del jardín que es 640 metros cuadrados. Restando nos da como resultado, área de la vivienda igual a 1304 metros cuadrados. Respondemos a la pregunta 2. ¿Cuál es el área que corresponde a la vivienda? Respuesta, el área que corresponde a la vivienda es 1304 metros cuadrados. Situación 2. Se tienen las siguientes propuestas verdes. Propuesta 1. Tenemos la imagen. Propuesta 2. Tenemos la imagen. Como se observa, ambos son cuadrados, de lado 100 metros. Pregunta, ¿Cuál de las dos propuestas tiene mayor área? Calculo el área verde de cada propuesta por separado, teniendo en cuenta las estrategias para el cálculo del área. Resolución. Propuesta 1. Observo que se puede complicar un poco el cálculo si deseo utilizar una fórmula directa. Es por ello que utilizo la estrategia del traslado de áreas. En situaciones similares puede ser útil trazar las dos diagonales del cuadrado. Trazamos las dos diagonales. Traslado las mitades del área verde en forma de hoja para completar el triángulo. Aquí tenemos un triángulo, el área verde en forma de hoja. Trasladamos la mitad de esta manera. Cubre el espacio que teníamos. La otra mitad. Cubre el otro vacío. El área verde es la mitad del cuadrado. El área del cuadrado es igual al lado por lado. Reemplazando los valores. El área del cuadrado es igual. El lado mide 100 metros por 100 metros. Multiplicando nos da, el área del cuadrado es igual a 10,000 metros cuadrados. Pero el área verde no es todo el cuadrado. Es la mitad. Por tanto, se tiene. Área verde es igual a 10,000 metros cuadrados entre 2. Dividiendo 10,000 entre 2 nos da 5,000. El área verde es igual a 5,000 metros cuadrados. Por lo tanto, el área verde de la propuesta 1 es 5,000 metros cuadrados. Tenemos la imagen de la propuesta 2. Para hallar el área de la región verde, utilizo una diferencia de áreas. Es decir, el área verde es igual al área del cuadrado menos el área del triángulo. Calculo por separado el área del cuadrado y el área del triángulo que está en blanco. Recordamos, el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Calculamos el área del cuadrado. El área del cuadrado es igual al lado por lado. Reemplazando los valores que se tiene. 100 metros por 100 metros. Multiplicando nos da el área del cuadrado es igual a 10,000 metros cuadrados. Ahora calculamos el área del triángulo que está en blanco. Tenemos las medidas. La base 100 metros. La altura 100 metros. El área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Reemplazando en la fórmula los datos que tenemos. La base mide 100 metros por la altura que mide 100 metros entre 2. Multiplicando, 100 por 100 nos da 10,000. Metro por metro, metro al cuadrado, entre 2. 10,000 entre 2 nos da 5,000. El área del triángulo es igual a 5,000 metros cuadrados. Para calcular en la propuesta 2 el área que está de color verde, restamos al área del cuadrado el área del triángulo. Reemplazando los valores. El área del cuadrado es igual a 10,000 metros cuadrados. Menos el área del triángulo 5,000 metros cuadrados. Restando nos da área verde igual a 5,000 metros cuadrados. Por lo tanto, el área de la propuesta 2 es 5,000 metros cuadrados. Respuesta. Tanto la propuesta 1 como la propuesta 2 tienen igual a área verde. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte. Haz clic en me gusta, comenta y comparte. �